Hoy noticias con nosotros, que nos vienen a informar, de que te rías también, digo yo, que hay música. Oigan, no, cambiamos el tema un poquito más serio porque han aumentado en un 15%, ¿saben por qué? Los accidentes de automóvil por estar pegados en el celular, por estar distraídos. ¿En serio? El tema bastante serio, tú chocaste por eso. Sí, pero no había visto. No tenía en ese momento, tengo que decir, y que a defensa personal, que tenía lejos el celular de mis manitas. Bueno, ¿saben lo heavy? Pero es muy serio que el 77% de las personas dice que usa internet, sea WhatsApp, chat. ¿Se acuerdan de la ley, por supuesto, que cambió el tema de cómo hablamos con celular en el teléfono, que te permite usar celular siempre y cuando tenga manos libres? Sí. Bueno, ahora los parlamentarios, a través de estos números, que son 15% más de accidentes, 602 muertes, fíjense, en el 2014, van a cambiar. 602 muertes producidas por los accidentes, solo con ese motivo. Sí, por solamente por estar no atentos a la atención. O sea, no por conducir en un estado de ebriedad ni nada de eso. No, solo por esto. Hay dos puntos. Uno es que el celular lo estés ocupando manualmente, que, por supuesto, imposibilite la maniobra. Y lo otro es que estés pensando en algo, mientras hablas en manos libres, pensando en otra cosa que también te mantenga ahí. Bueno, pero el cambio de ley, ahora abajo con esto, no va a permitir ni siquiera el uso de manos libres. Pensar, claro. No va a poder pensar. ¿Ya es un proyecto de ley? No, bueno, están trabajando en el proyecto de ley, no se va a poder... Bueno, hay una modificación, en verdad, a la ley existente, que, por lo tanto, va a vetar cualquier uso del celular. Ah, y tampoco, ojo, sacar fotografías con el celular. O sea, selfies y de fotos. Pero es que ya está prohibido. Cuando uno da el examen, o sea, está absolutamente prohibido tener las manos fuera del volante o del manubrio. Bueno, pasa que la ley está un poquito, no mal hecha, pero está, claro, está mal escrita, en el sentido de que deja abierto muchas cosas. Vacío legales. Hay un vacío legal o un resquicio que se puede utilizar, así que, ojo, que usted no utilice, porque ¿para qué? Si va a llegar y uno va a tener, o va a chocar, va a ser un accidente.